Yo, caminaré entre las piedras ¿Alguien recuerda la película La última ola? Fue una película noruega del género de desastre natural, que pasó sin mucha pena ni gloria hace algunos años, pero supongo que fue lo suficientemente exitosa como para ganarse una secuela, la cual llega a nuestro país con el nombre de Gran Terremoto 9 grados, que es una de las secuelas más innecesarias que puedan imaginarse, pero que tiene algunos momentos buenos. Desafortunadamente carece de ese algo que pueda llamar por completo mi atención. En Gran Terremoto 9 grados, que a partir de este momento llamaré simplemente el terremoto porque ese es su título original y porque qué pinche nombre tan largo y mamón, veremos a un geólogo tratando de salvar a su familia de un desastre natural. Tras sobrevivir a una gran inundación en un aislado pueblo de Noruega, el geólogo Christian Eilward ha quedado con un fuerte trauma psicológico, lo cual lo ha alejado de su familia. Siguiendo sus estudios, Christian descubre que un enorme terremoto está a punto de suceder de nuevo, por lo que deberá encontrar a su familia y escapar de la ciudad antes de que sea demasiado tarde. La película Casi Casi se divide en dos mitades, la primera se utiliza en dibujarnos a su protagonista y la segunda en el tipo de acción que se podría esperar de una producción de este tipo. El problema con esto es que tenemos que esperar demasiado por la atracción principal. No me malentiendan, siempre es agradable tener a personajes bien cimentados dentro de una historia, de esta forma de verdad podemos emocionarnos a la hora de la acción, sin embargo, este proceso en el terremoto es lento, un poco repetitivo y francamente medio aburrido. Una de las ventajas de una película sobre desastres naturales es que sabemos exactamente a lo que vamos, a ver un derroche de efectos especiales y ver la destrucción masiva de un lugar, ciudad o a veces del mundo entero, algo que, si es bien desarrollado, puede ser un espectáculo tanto entretenido como, hasta cierto punto, aterrador, algo con lo que el terremoto logra cumplir parcialmente. A la hora de usar sus efectos especiales, el filme prefiere calidad sobre cantidad, lo que quiero decir es que los efectos especiales son bastante buenos, pero las escenas en que podemos verlos son muy breves, lo cual tal vez no resulte tan emocionante para algunos, aunque en lo personal prefiero un par de escenas que de verdad me parezcan espectaculares a una película de efectos especiales mal logrados, lo que sea de cada quien, la película no pide nada a las superproducciones gringas dentro de este mismo género. La verdad, no sé qué más decirles, la acción es competente, la trama no es nada del otro mundo y los personajes están bien establecidos, sin embargo, fuera de ser una producción noruega, la cinta no tiene nada que pueda llamarse destacable, a fin de cuentas, cuando has visto una película sobre desastres naturales, ya las has visto todas. Aunque el guión se siente un tanto flojo y no muy original que digamos, la calidad del resto de la producción es muy bueno, dándonos momentos verdaderamente emocionantes y atreviéndose a hacer una que otra cosa poco usual, y aún así no sé por qué, no termina de gustarme, no tengo ninguna excusa, creo que lo que me dicen sobre ser un pinche mamón demasiado exigente finalmente se ha vuelto, ¿verdad? El terremoto tiene un comienzo bastante lento, pero cumple con su objetivo de entretener. Gran terremoto 9 grados 2 de 5 Mejor que el día de la unión no tan buena como la última ola Sigo aguardando el temblor Sigo aguardando el temblor C CC por Antarctica Films Argentina